Mujer es la mujer Adonde quiera que yo vaya En mi mente siempre tú Eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Yo trataré también amor De dar tus días de ilusión Brindar cariño y comprensión Para alegrar tu vida Y trataré con mi calor Que permanezca la pasión Que ha nacido entre los dos Compañera mía Y eres la mujer Que Dios ha puesto junto a mí Y que ha dado su vida Para alegrar mis días Con ternura y fe Yo trataré también Yo trataré también amor Que permanezca la pasión Que ha nacido entre los dos Compañera mía A ver A ver Uh Eres la mujer Mujer es la mujer Que ha dado todo junto a mí Y voy a amarte Y voy a amarte Mujer es la mujer Mujer es la mujer